Normalmente tenemos aquí en el programa especialistas que nos van ayudando de alguna manera a saber qué podemos hacer con nuestros ahorros para aquellos que pueden de alguna manera acumular un capital y mucho más en estos momentos que estamos viviendo de incertidumbre en donde las variables macroeconómicas si bien comienzan de a poco a acomodarse, todavía seguramente hay mucho camino por recorrer y bueno, aquellos que son inversores, sobre todo los pequeños inversores y también los medianos y los grandes pero quizás los pequeños que quizás tengan un ahorrito y no tengan más que eso bueno, necesitan algunas certezas a la hora de invertir ese dinero y vamos a hablar con alguien que nos va a contar qué está pasando en cuanto al mercado inmobiliario y qué posibilidades hay hoy en día de justamente poder invertir el dinero a lo mejor de una forma diferente y también teniendo en cuenta cómo va evolucionando la tecnología en cada uno de los sectores en este caso en el sector inmobiliario lo tenemos ya del otro lado de la línea Gonzalo Abálsamo él es CEO y cofundador de Simple Estate y ya lo estamos salvando Gonzalo, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Gustavo, ¿cómo andás? Un gusto estar en esta ocasión ¿Tu apellido es Abálsamo con tilde o sin tilde? No, es con tilde, a medida de la generación es uno, pero es con tilde o sea, no lo dije, pero es con tilde Estás acostumbrado a que te nombren así, como Abálsamo Sí, 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 me nombraste perfecto Bueno, contanos un poco, sobre todo, ¿qué estás viendo? Bueno, conocemos un poco lo que hace la empresa Ustedes en algún momento han participado también del programa y nos han contado un poco cómo es el modelo de negocios ahora lo vamos a repasar también un poco pero contanos, ¿qué estás viendo en cuanto a lo que decíamos? Digo, la incertidumbre de aquellos que habitualmente invierten en propiedades a lo mejor algunos que son debutantes y que, bueno, ven justamente el mercado local todavía con varios signos de preguntas ¿y qué estás viendo? Si realmente se están animando también a ver un poco más allá y mirar un poco lo que proponen ustedes, que son propiedades en el exterior Bueno, a ver, buenísimo Como que tenemos algunas aristas, ¿no? Para analizar La primera es, el target, por lo menos el que se relaciona con nosotros es un target que va aproximadamente de los 22, 23 años hasta los 40 años Claro, es la gran parte de la audiencia Que ahí ya arranca con otro mindset diferente Yo tengo 40, pero yo me acuerdo que a los 20 y pico 25, 26 Independientemente de la instrucción que tenía No tenía tantas herramientas para poder invertir O sea, para analizar tenía que ir a invertir en la bolsa Invertir en una propiedad Era inaccesible Invertir como para poder sacar una renta A lo sumo, uno pensaba quedarse con ese inmueble No para poder vivir Y hoy cambió mucho esto O sea, literalmente hace 7, 8 años que vimos un cambio radical Y yo soy bastante A ver, lo que empiezo a ver en toda la región Es que hay un cambio radical hasta en la conducta De quedarse con el inmueble para vivir también Digo que eso después Obviamente va a traer diferentes consecuencias Pero en líneas generales Nosotros, lo que vemos con el ahorrista Más que nada que es donde nosotros vamos Es alguien que ya empieza a generar una conducta Esto de Bueno, mira, yo no sé si voy a poder tener 20 mil dólares, 30 mil o 40 mil Pero si yo tengo la posibilidad de estar invirtiendo Vamos a poner un ejemplo 150 mil O sea, de 80 mil pesos por mes Bueno, yo empiezo a Si me convence el producto Y me convence la rentabilidad Empiezo a tener esa conducta todos los meses Y eso es algo Que lo empezamos a ver Hace ya 4 o 5 meses Y te lo resumo un poquito con el mercado O sea, en líneas generales Nosotros lo que vemos es que El cliente o el ahorrista Que ya tiene cierta conducta De querer mover su dinero Nos elige ¿No? Digo, porque Nosotros nos estamos metiendo mucho En lo que tiene que ver con elegir una meta Donde el real estate Es propicio Para que vos puedas alcanzar esa meta Ahora De todos los que nos invierten a nosotros Nadie piensa en quedarse con la propiedad Todos los que invierten con nosotros Dicen Yo quiero usar el real estate Para en 2 años Con esa rentabilidad Poder comprarme un auto Poder viajar Poder pagar mis gastos corrientes Y ahí Bueno, nada No me quiero meter en el producto Nuestro Para hablar Pero sí lo que vemos es que Si la propuesta de valor En este segmento Es clara Y le generas una conducta de ahorro Hay una respuesta Si lo querés comparar Con el año pasado Quizás el ticket promedio Es un poquito más bajo Prácticamente Por un tema de apreciación Y un poco lo que contaste vos Pero la conducta del ahorro Todos los meses La estamos viendo Y me parece que eso es un buen síntoma Porque al fin y al cabo Termina siendo educación financiera Esto de que yo tengo que ahorrar Y tengo que poner la plata En un lugar donde Me sienta cómodo Y no hay rendimiento O sea, cuando vos me decís Conducta del ahorro Es gente que todos los meses Como si pagara A lo mejor No sé Una cuota De un crédito hipotecario Pone No sé 100.000 pesos 150.000 pesos En la plataforma Y de esa forma Seguramente Va incrementando Su rentabilidad En las propiedades Que ustedes ofrecen Claro Básicamente Nosotros tenemos dos productos Un producto que es de ahorro Que netamente ahí Lo que hacemos es Te invitamos a que puedas estar Invirtiendo En una sola vez Vos invertís Vos podés obviamente Seguir invirtiendo Pero vos podés salir A los 90 días El tema de la liquidez Termina siendo algo importante También para Para el argentino Y para el latinoamericano Porque muchos necesitan Tener la posibilidad De poder salir Después si terminan saliendo Te puedo dar métricas Que la verdad Que son muy alentadoras Porque si la propuesta Es buena La salida Generalmente Es muy baja Ahora Por otro lado Y esto sí Ahí sí me quiero meter Tenemos un producto Donde es mucho más educación Y te diría que es el producto Más estrella nuestro Que esto es Te pregunto La plataforma Gustavo ¿Vos para qué invertís? Mira yo invierto Para viajar en dos años Yo invierto Para comprarme un auto Yo invierto Para mi retiro Fugilatorio Y ya Eso también es un gran síntoma Pero ponés que vamos A las primeras dos Que son más Mediano y corto plazo Ahí lo que hacemos Es la plataforma Te simula Lo que vos tendrías Que estar invirtiendo De acá a 20 meses Para poder Irte de viaje Y cuánto tu plata Está rindiendo Y cuánto menos Vas a pagar Por estar moviendo tu plata ¿No? Con nosotros Y eso lo que genera Como vos decís Es una conducta de ahorro Todos los meses Porque vos Todos los meses Quieres estar alcanzando tu meta Entonces por eso Es que tenemos ese producto De meta Donde vos elegís tu meta Y una vez que elegís tu meta Todos los meses vas poniendo Para poder Alcanzar tu meta Y poder estar Obviamente cumpliendo Con ese objetivo Entonces Desde ese lado Lo vemos muy alentador El índice de recurrencia En nuestra plataforma Sube Si es lo que te dije yo Quizás el pequeño warning O el pequeño Algo que le prestamos Bastante atención Tiene que ver con Que quizás Si vos cortabas Dos trimestres Vos tenías Una cartera En un trimestre Más grande Que hace Que lo que nos está pasando hoy Por un tema de ticket promedio Pero bueno La conducta existe Y eso me parece Que está bueno Porque a lo sumo No es que dejan de invertir Sino que Invierten un poco menos O ahorran un poco menos En vez de llegar a tu meta En 15 meses Y ya llegas a un 18 Pero lo seguís haciendo Y Gonzalo Usted Bueno Obviamente es una plataforma Que ya tiene escala regional Digo Tienen Clientes De Distintos países De la región Digo El comportamiento Del argentino Es diferente Teniendo en cuenta Bueno Todo el contexto Del que estamos hablando A De otros países Quizás No Quizás no Con mucho Menos inflación Digo Con otro Con otro escenario Macro Nos pasa algo Que Que es La verdad que está bueno destacar Y me viene a barro de tu pregunta El argentino El argentino O este segmento En el que puede tener una posibilidad De ahorrar Porque vamos a ser sinceros También en la Argentina Poder ahorrar Es una sanidad ¿No? Claro El que tiene la posibilidad De poder ahorrar Tiene un nivel de educación financiera Que está en el top Dos, top tres De Latinoamérica O sea, viene Argentina Brasil Chile Cuando vas a México Que tiene una economía Muchísimo más grande Muchísimo más grande Con otras variables Tenés muy poca educación financiera Y no te hablo Muy poca educación financiera En la gente Que quizás tiene menos recursos Te hablo hasta En las que tienen recursos ¿Por qué? Sí, sí Porque lo que tiene el argentino Es que continuamente Tiene que hacer ecuaciones económicas Para poder subsistir Claro Y ese ejercicio mental De estar todo el tiempo Pensando de qué manera No se te desvaloriza tu plata Te hace obviamente generar Y poder probar Diferentes tipos de herramientas Para que te digas algo Muy, muy Y esto seguramente Con este ejemplo Se va a reflejar bien El punto Es En Argentina Hoy, por ejemplo Vos tenés Mucha gente Que te deja la plata alocada Como si fuera un mercado pago No tenés un rendimiento O naranja O cualquier tipo de esas marcas Y después tenés Diferentes estadios ¿No? Donde Nosotros somos una plataforma Relante Podés también estar invirtiendo En acciones Podés estar invirtiendo En cripto Y tenés un alto nivel De penetración Si vos vas a México Lo único que hoy Hace un año Empezó a verse Es La plata dejarla Como si fuera un mercado pago ¿No? Y la gente se pregunta ¿Y cómo? ¿Me da el rendimiento? Claro, imagínate Entonces, ahí donde hablo De que El argentino Tiene esa capacidad De Continuamente ser resiliente Y empezar a Ver escenarios ¿No? Como para Para ver cómo Cómo aprovecha mejor su dinero Así que desde ese lado Creo que tenemos Una potencialidad muy grande En el último tiempo Digo En este año Bueno A raíz de lo que ocurrió Con el tipo de cambio Con la devaluación Y demás Comenzó a hacer menos negocio Incluso Salió Salieron bastantes propiedades Del negocio De lo que es El llamado Alquiler temporario Acá en la Argentina Y esto tiene que ver Con que bueno Comenzaron a venir Menos Extranjeros Al país ¿Ustedes vieron Ese Digamos Ese cambio Que hubo A nivel local De gente De gente Que a lo mejor Alquilaba acá Su propiedad Y Decidieron A lo mejor Empezar a ver Propiedades afuera? Sí, sí, sí Esto que vos comentás Es una tendencia Que hace un año y medio Lo estamos viendo Lo estamos viendo Particularmente Como nosotros Somos una plataforma regional Y nos tenemos que concentrar En ser una plataforma Que simplifique O sea Nosotros si vos te fijás Cuando vos vas a ahorrar En nuestra plataforma No te mostramos Todas las propiedades Con el ladrillo Si no lo que tratamos De convencer O demostrar Es que Somos una plataforma Confiable Que opera hace más De cuatro años Que tiene más De cien propiedades Que vos estás Invertiendo en un click Y para eso Gustavo Lo que tuvimos que hacer Lamentablemente Es salir de Argentina En términos de De lo que es el real estate ¿Por qué? Porque nuestro ahorrista No se No se banca Una depreciación Del metro cuadrado ¿Se entiende? Entonces Nosotros no tenemos La posibilidad De sentarnos Con cada uno Y poder hablarle Y explicarle La situación Porque somos Una plataforma Masiva Entonces tenemos Que buscar Escenarios Donde mitiguen Muchísimo el riesgo Y por eso Que nos fuimos Obviamente a Estados Unidos Particularmente Donde gran parte De nuestras haces Están ahí Donde genera confianza Y donde además También mitigamos Bastante el riesgo Entonces Y eso también pasó Por lo que vos Por una de las cosas Que vos comentabas Es verdad Que cuando nosotros Lanzamos Teníamos diferentes Tipos de propiedades Que con esa renta Se apreciaba Y al fin y al cabo Es la renta Que vos le pagás A tu pequeño inversor Recordemos que La propuesta De valor nuestra Y el incentivo Máximo Es que vos Todos los meses En tu cuenta Tenés un proporcional De tu inversión En pesos O en dólares Para que vos Puedas utilizar Entonces Si vos tenés Inestabilidad Y tenés Un metro Y tenés Un metro cuadrado Que todavía Se está empezando A acomodar Pero todavía No lo podés Estar defendiendo Tanto con la renta Hablo en Argentina Empieza a generar Un ruido Y un cuello De botella grande En el pequeño inversor Entonces tuvimos Que claramente Elevar nuestra propuesta De valor Ser mucho más masivos Y por eso Es que nos fuimos A Estados Unidos Donde casi Hoy te diría Que el 80% De nuestros Aces Se encuentran ahí Entonces con eso Mitigamos el riesgo ¿Dónde tienen Digamos La gran mayoría Están Me imagino Muchas en la península De la Florida ¿En qué otros Estados Digamos De Estados Unidos? Bueno Hoy principalmente Está en toda la Florida En la Florida Hay diferentes puntos En la típica Propiedad de Miami Que sabemos Que hay Fundamentalmente Hay un boom Y que claramente No hay tanto negocio ¿Sí? En diferentes En diferentes zonas Como Luisana Como Bueno Point Charlotte Y ahora estamos Empezando A trabajar Un esquema diferente A través de nuestra escala Que es Nosotros ya Antes Teníamos un rol De ir Nuestro equipo De inversiones IVA Se juntaba Con el desarrollador Veía el proyecto Hoy ya estamos Yendo a otra escala Entonces ¿Qué quiere decir esto? Nos juntamos Con uno de los grandes O uno de los No sé Veinte Treinta más grandes Jugadores de Estados Unidos Que desarrolla Y ahí lo que hacemos Es nos ofrecen un pool ¿No? De diferentes tipos de inversiones A lo largo de Estados Unidos ¿No? Y hoy estamos cerrando Esos deals ¿No? Donde Lo que nos permite a nosotros Es Estar mucho más seguros Trabajar obviamente Trabajar obviamente con gente Que mueve miles y miles De millones de dólares Y también poder elegir ¿No? Dentro de ese fondo Entonces Lo que hacemos ahora Es somos más un conector Esto no quiere decir Que nosotros no curamos La propiedad Y no estamos al tanto Del deal Pero ya no es más casero Nuestro producto No es más que Le da la posibilidad De tener una cartera Muchísimo más amplia Exactamente Ahora vamos más A una cartera Entonces compramos Una cartera De X cantidad De porfolios De X cantidad De Aces Que tienen un rendimiento X Y eso a nosotros Nos hace obviamente Todavía Mitigar aún más El riesgo Porque no concentramos Toda la inversión En un solo desarrollo ¿No? Entonces Hoy en día Estamos obviamente Trabajando más Con este modelo ¿Y solamente Apuntan Estados Unidos O hay algún otro país Que vean Con potencial También Como para poder Ofrecerlo A sus clientes La realidad Es que Por la potencialidad Que tiene el mercado Estadounidense En nivel de escala Vamos a tener bastante Como para poder Hacer algo Demasiado grande ¿No? Es muy grande Es muy grande Y hay muchas oportunidades Es el mercado Más pujante Del mundo Y después Por otro lado Estamos evaluando Algo En Europa Empezamos a tener Algunas conversaciones Más que nada En España Pero bueno Todavía no nos hemos decidido Si este es el año Para poder Desembarcar con En España Pero bueno Lo tenemos en el radar No, pero está bien Estados Unidos Sea esto Que es un mercado Gigantesco Y además Digo Me imagino Que la gente Que va a invertir Sabe de La seguridad jurídica Que tiene A la hora De ir a Estados Unidos Y bueno Y que las leyes Se cumplen Eso me imagino Que es un valor agregado Que ustedes Obviamente Tienen Tienen muy en cuenta También Sí De hecho Si vos te pones A pensar Una de las primeras Consultas Que nos hacían Cuando fuimos a México Es por qué No tenés Desarrollos en México Y yo digo Porque genera un riesgo Inecesario Si hoy mi propuesta De valor Solamente con Estados Unidos A cualquier latinoamericano Le genera un nivel Aspiracional muy grande ¿Para qué voy a querer Concentrarme En un mercado Que no es Estados Unidos Es un mercado Con ciertas variables Que representan Cierto riesgo Que para el de nuevo Que para el tipo De ahorrista Al que vamos nosotros No lo necesita Y no lo quiere Diferente Si voy a un perfil Mucho más calificado Que dice Bueno mira Yo asumo X cantidad de riesgo O sea Dentro de lo que es el real estate El riesgo es relativamente bajo Pero bueno Yo decido Tener este riesgo Pero quiero tener Más rentabilidad Nosotros no vamos A ese target Si ese target Decide invertir Con nosotros Es una consecuencia De nuestro producto Pero nosotros nos enfocamos Mucho en el ahorrista Donde esa tasa Que intentamos prometer La cumplimos Pero que no podemos Bajar de esa tasa Entonces ahí es donde Mitigamos el riesgo Y vamos a Como vos decías ¿No? Lugares Y jugadores Que nos puedan representar Esa seguridad Gonzalo Te hago la última Y tiene que ver Con el perfil Del inversor ¿Ustedes tienen inversores Que a lo mejor Son un poco más grandes Que le dicen Bueno mira Me gustaría comprar Un departamento Y tener Él solo Ese departamento Porque hasta ahora Hablábamos de gente Que tiene Pequeñas participaciones ¿No? ¿Tienen también Ese perfil De inversor? Mira La realidad es que sí Sí lo tenemos Pero con una gran diferencia A ver Lo tenemos en términos Para que tengas unido Hoy tenemos Alrededor de 20.000 inversores 20.000 Sí De esos 20.000 De esos 20.000 Pueden haber Unos 100 Aproximadamente O sea Unos 100 Que tienen Cierta calificación Que yo lo llamo calificación Cuando ya tenés Un monto Que va Por arriba De los 80.000 dólares 90.000 dólares Pero ahí lo que Lo que decide Y lo que nosotros tenemos Para ese tipo de inversores ¿Por qué te querés quedar Con la propiedad? Lo que yo te propongo Ahí Y ahí sí tenemos Un producto un poco Más customizado Es Te ofrezco este proyecto Más cerradito Donde vos podés quedarte Con el 20% De este desarrollo O este producto El 50% Y el 30% Lo armás Un portfolio Mucho más customizado Claro Y ahí obviamente Genera su renta mensual En ese tipo de clientes Sí Obviamente Tenemos un equipo especial Que trata de brindarle Algo más customizado Y también tiene la posibilidad De hablar Y mitigar el riesgo Porque ahí sí la pregunta De hecho por eso Tenemos algunos productos En Uruguay Ahora casualmente Justo cerramos un proyecto En Uruguay Muy grande Para este tipo de inversor Que yo lo llamaría Va de los 20.000 dólares Para arriba Que ahí tenés la posibilidad De conversar Y la posibilidad de decirle Mirá Este producto Tiene estas condiciones Y esta es la rentabilidad Que podés llegar a obtener Ahora Si vos querés sentirte Algo más seguro Tenés que tenés que un producto Más de porfolio Estos productos Que te estoy comentando Quizás son más únicos Son más de proyecto Sí, sí, sí Está claro Son diferentes perfiles Incluso seguramente Algunos O varios De estos inversores Grandes Comenzaron a lo mejor Con pequeñas inversiones Y después fueron Creciendo Y fueron confiando Y seguramente Después bueno Han llegado A ese nivel ¿No? Exactamente Eso lo medimos mucho Para nosotros Lo más importante Es Como nosotros llamamos Es medir el ciclo De vida del cliente Cuánto tiempo Está en la plataforma Total Nuestro cliente O nuestro Nuestro negocio Está en la recurrencia Y en el tiempo No está en el ticket inicial Si a mí viene alguien De 30.000 20.000 Que me pone inicialmente No tiene más conversación Conmigo Y se va a los 14 meses No es un cliente O por lo menos No es el core De nuestra plataforma El core Es que vos puedas invertir Ahorrar Educarte Y a lo largo del tiempo Te vayas pasando de metas ¿No? Digo porque Al fin y al cabo El producto nuestro Insignia Que ahora va a salir Que es el que más queremos Ofrecer Es este retiro Es un plan de retiro Toda la gente Entiende y lo sabe De que Su nivel Su compensación jubilatoria No le va a hacer frente A sus gastos El día de mañana Entonces Va a tener que elegir Alguna herramienta Donde empiece a ahorrar Y empiece a generar Sus ingresos pasivos Para el día de mañana Tener más tranquilidad Y ahí estamos nosotros Gonzalo Mil gracias Muy muy interesante Todo lo que nos contaste Y bueno Para tomar nota Seguramente para Mucha gente Que bueno Que tiene a lo mejor Algún ahorro O lo que vos bien decís Gente que está pensando A lo mejor En su jubilación Bueno Diferentes formatos Como para Proyectar el futuro Te agradezco muchísimo Te mandamos un saludo Y gracias a vos Gustavo Un abrazo Fue Gonzalo Báltimo CEO Y cofundador De Simple Style Te mandamos un saludo